Música Barba es tu paisaje, sabias naturales, sagrado guarajú Me pega en mi cabeza, estoy chapado todo el día Gracias a tu hierba tomando tereré, meditando en la selva Recorro misiones, es plena fiesta, una leyenda se manifiesta En los miradores observando la belleza de nuestra madre naturaleza La magia del monte me está llamando, los dones de la selva me están invitando Ya salimos rumbo al campo, agradezco a esta tierra que me da tanto Conocimiento y sabiduría, alegría por el nuevo día Conocimiento y sabiduría, alegría por el nuevo día Un nuevo despertar, siente en este lugar que vives cada día Es el presente, no te rindas tu luz, sigue un nuevo despertar Siente en este lugar que vives cada día Es el presente, no te rindas tu luz, sigue un nuevo despertar Captando a magia, espantando un malo, a palma esta boa, a un coro también A galera que joga, ten a xe, a malicia en cada momento A natureza en cada movimiento Lleva en boca, berimbau en mano, vamos joga, capoeira me humano Con humildad y accedo al juego, capoeira ahora es roda de fuego Esta es la lucha que me enseñó, este es el juego que me enseñó A caer, a levantarme, a los golpes, a esquivar, a reír al enemigo y al amigo cuidar Desde abajo se pelea, la lucha se resiste, canto de esclavos Que emplea su culo, grinch y capoeira E defesa, ataque, yinga, no copo, en malandras y capoeira E defesa, ataque, yinga, no copo, en malandras Terrible ola de calor en mi cabeza Me pierdo, me enloquece, mi alma regresa A los rituales de mis ancestros La esclavitud, pausina en nuestro tiempo, capoeira E defesa, ataque, yinga, no copo, en malandras y capoeira E defesa, ataque, yinga, no copo, en malandras y capoeira Un nuevo despertar Siente en este lugar que vives cada día Es el presente, no te rindas, solo sigue un nuevo despertar Siente en este lugar que vives cada día Es el presente, no te rindas, solo sigue ¡Gracias! 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 Viene el espectro cuando detecto que va directo a tus oídos como el sonido de un insecto Captando momentos y sentimientos que te van formando por dentro y desde el centro hacia afuera Mensajes ocultos en las palabras, esa es mi manera Siente la magia recorrer tu cuerpo entero, no debes temer, ahora soy el payasero Atrapando fragmentos, se me hechiza viva, es el instante de la semilla viva Esta es la vida, vista por la vida Díbalo porque no entiendo que si pasa en ese cerebro, preso en un mio corpo Una línea de plata atraviesa todo eso separado del estado material Entonces pienso, aquí no pueden dominar mis pensamientos Luego regreso y aguanto, escucho llantos, escucho cantos, escucho tiros Tengo fortaleza, comí mi placenta, sigo respirando, estoy siempre alerta Te dejo ser, déjame ser a mí, para nacer hay que morir Y que la muerte, proceso natural, no sea producto del odio y del mal O que te falo, no es lo que te falo, no es lo que te falo Es en otra cosa que calo, soy antes, soy quase, soy nunca Meditação, muy profunda O que te falo, no es lo que te falo, es en otra cosa que calo Soy antes, soy quase, soy nunca Meditação, muy profunda Morte, nacimento, nacimento y morte Cada golpe que recebo me faz más forte Esa es a mi inspiração do mundo Embachita de happy, eu sigo meu rumbo Imperfecto, el pasado imperativo, el presente indefinido El futuro, raza humana todavía te queda por cumplir un camino muy justo No cumplo con nada, no tengo destino Hacia las libertades que busco el camino Este grito no va a parar Y tuas libertades, ninguém pode tirar Protejo, con fogo, meu jogo de vida A dica é Maneiramente activa Que há, entre nunca e sempre Porque há, tanto lixo na nossa mente Ven no fundo, ven atrás do pensamento Medios que intentan manejar mis racionamientos Pero lucho contra eso Trato de soltarme, lúcida percepción Comienzo a elevarme, alcanzando un plano de humanidade Alcanzando un plano de deshumanidade Diferente, tal vez, cuál es la verdad No sé No sé Quem sabe da verdade Que vea então que fale Estou transfigurando a realidade A criação me escapa, la vida se me escapa O fundo da existência se manifesta Para bañar e apagar os traços do pensamento O que te falo, não é o que te falo Ensino outra coisa que calo Sou antes, sou quase, sou nunca Meditação, muito profunda O que te falo, não é o que te falo Ensino outra coisa que calo Sou antes, sou quase, sou nunca Meditação, muito profunda Mesmo espectro, se abrindo a nossa mente Mesmo espectro Marcando esse presente Água viva, nada no contracorrente Então, presta atenção O que te falo, não é o que te falo Ensino outra coisa que calo Sou antes, sou quase, sou nunca Meditação, muito profunda Meditação, muito profunda O que te falo, não é o que te falo Ensino outra coisa que calo Sou antes, sou quase, sou nunca Meditação, muito profunda O que te falo, não é o que te falo Por o músculo maior No, não é isso Eu falo, não é o que te falo Eu falo, não é o que te falo Eu falo, não é o que te falo Como um barco sem freno Sigo andando Um barco com alas Sigo intentando Minha liga espontânea Pupilas extrañas Não entendo em que pasa Só penso estará na massa A ecuación indecifrable Essa viburía No descartable Esse é o hip Esse é o hip Esse é o hip 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 Urbana poesia Filosofia de la calle La unión de los elementos Hace que hable armonía Paz Alucinaciones Há de eliminar o mal Cumplimos comisiones De juntar A toda la galera E agitar A toda la galera A guardas guayas Que muevan su cadera Su mirada Son rechazes Espera Tante lleno de cabeça Que influye Poesia, pasión E belleza Bebeza, brother Chegan a hota Acende um beck Fique esperto É hora do rap Acendeu A boomaxa Subiu Sem o go A batida pegou Entrou e a mulherada Agitou E a galera Só tensa que bom Era bocado a diva Logra Vamos a armar Depus Amor de esa rola Amor de la puta Para largar E arcar A festa A ganha Não acabou Matem As batidas Do coração Energia Alegria Simpatia Aderrazó Mundo de partida Cada dia Para sonou Para la guitarra Cada vez Por eso no Para la guitarra De la guitarra Se seguir Que altera Mi mente Ese es el hop Como suena diferente La gente ya tiene Lo que está sonando A batida E buggy Continúa Jolando A base Electórica De cerebro E chapado Esa locura Vai subindo O suma Melhorando O happy Está aquí Continúa Guitando HIP HOP HIP HOP HIP HOP HIP HOP HIP HOP HIP HOP Tu cuerpo En el flow El flow Segura es Dizong HIP HOP HIP HOP HIP HOP HIP HOP Tu cuerpo En el flow El flow Segura es Dizong HIP HOP HIP HOP Tu mente En el shop En el shop Tu cuerpo En el flow El flow Segura es Dizong Estoy a borde Acondiciono el aire Para poder encerrar Nuestro esteto te distraje No, nuestro detraje Puedo desinfrar Tu agonía El que caje El engranaje ahora Se inició el ritual Llévala a su voz Para tu mente Si, tranquilo y emotivo Ese tipo acolocuete Dime que siente Ahora tu gente Comenzó a mover Su cuerpo en el inconsciente Enjuaga de neuronas Enfrenta la verdad Psicológico Meneo Próximo a la oscuridad Somete, castiga Decide que resista Se emociona Delidad Que no esté dentro De su lista Basista Todos en una bolsa Culturas paralelas Que derivan asombrosas Así es la cosa No conoces ni verbal En lo alto Todo flota O nada flota Lleno de contradicciones Dentro de la tierra roja Hermosa Sonora natural El resto de cadencia Día a día Es un ritual Tribal Al cual trato de vencer Plonando sensaciones Para poder convencer Que nada más salga Espera al alba Agüito descontrol Mantén la calma Y revelar Que el sonido cambia La masa baila Caricia, sudor Que nadie caiga Cheque el pate Escuchen un proyecto sonoro No todos huyen Percibelo Síbelo Síbelo Yad Yad Kit K Insta 1 DJ Yad Del mato se ve Desde la selva Apoderándome De las dos rimas Llegando hacia la cima La mía área Mía identidad Y Brazos cuero en paraguas Mía janidad Y peligro Para los yanquis Cuera Bin Laden Están las triple fronteras Tirando cañonazos Cuidándose de añar Que no nos llore En todo el agua Que hay acá Es así El emergiento está Hippie, hopie Misturado Verdadero Yo para Para atrás Como cola de yagua Como lo perciben tus oídos Mis frases No tienen un idioma definido No creo en las naciones Solo en las regiones Original Pura Gente Misiones Va todo por adentro De punan Vi viajando Una contracultura Viene Te está falando Posada encarnación Ciudad del Este Chaquelín Y Tefos Que no te acuesten Tranquilo Vai Vai misturando Músicas Ideas Están mezclándose Identificate Cual es tu lado Algunos lo disfrutan Otros quedan parados Acá no es como muestra La MTV Esto tiene ese sabor Que no se ve Una cruel realidad Desintegrada Identidad crece Quemando la gilada Y nunca acaba Si la cosa está cambiando Es porque el fuego no se apaga Estoy quemando por la galera En la selva misionera De esta manera Una melodía nueva Me papolea Estoy quemando por la galera En la selva misionera De esta manera Una melodía nueva Me papolea Estoy quemando por la galera En la selva misionera De esta manera Una melodía nueva Me papolea Estoy quemando por la galera En la selva misionera De esta manera Una melodía nueva Me papolea Rap fronterizo Por todos los wines Walambao Samba Electro Son como diners Para hacer Un sonido Que te mueva Para hacer Ese sonido Que desvela Sonido Que fluye De los recuerdos Indio Mensú Es pasado nuestro En el monte El grito Del yacique Que pasa El guaraní Con la vista Repasa Mira la tierra La ha robado Su casa Y ande yacique Que lo que pasa Nosso hincho Comenzó a mendigar Porque hombre blanco Vino a robar Misas del pasado Se extinguen Al borde del asfalto Se rinde Mientras su cultura Que vale tanto Se extingue Como el grito De la vea Agonizando La tierra No es tierra Es propiedad Autoridades No tienen autoridad Estoy quemando por la galera En la selva misionera De esta manera Una melodía nueva Me va a correr Estoy quemando por la galera En la selva misionera De esta manera Una melodía nueva Me va a correr Estoy quemando por la galera En la selva misionera De esta manera Una melodía nueva Me va a correr Estoy quemando una galera, en la serra misionera de esta manera Muita melodía nueva me va a colera Las impunencias, en verdad, más nos acercan a la tierra prometida Muestran su esencia, ya que no es coincidencia, que esto acadine Quien fue la que adivine, que se apaga a la frontera Acá se vive un paraíso extraño, en la gallera de Aguazú El control no hace daño, subiendo la vida, apeldaño, apeldaño Estoy quemando una galera, en la serra misionera de esta manera Una melodía nueva me va a colera Estoy quemando una galera, en la serra misionera de esta manera Una melodía nueva me va a colera Estoy quemando una galera, en la serra misionera de esta manera Una melodía nueva me va a colera Estoy quemado por la galera En la selva misionera de esta manera Una pelondía nueva de pavorea ¡Suscríbete al canal!